Hola a todos y bienvenidos a mi canal donde exploramos la belleza y la maravilla de la creación de Dios. Hoy vamos a hablar de una de las criaturas más bonitas de la tierra, el suricato. Las suricatas son pequeños animales sociales que pertenecen a la familia de las mangostas. Son conocidos por su aspecto característico, con manchas oscuras alrededor de los ojos y un hocico delgado y puntiagudo. Viven en el desierto del Kalahari, al sur de África, donde excavan madrigueras subterráneas y viven en grandes grupos llamados turbas o clanes. Una de las cosas más interesantes de las suricatas es su comportamiento social. Son animales muy sociables que trabajan juntos para asegurar la supervivencia de su clan. Los suricatos son muy cooperativos y cada individuo tiene un papel específico que desempeñar en el clan. Por ejemplo, algunas suricatas se encargan de vigilar a los depredadores, mientras que otras cuidan de las crías o buscan comida. Este tipo de trabajo en equipo y cooperación me recuerda la carta del apóstol Pablo a los corintios, en la que habla de la importancia de la unidad en la iglesia. En 1 Corintios 12, 12-14, dice, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talentos y habilidades únicos, igual que las diferentes funciones que desempeñan las suricatas en su clan. Cuando trabajamos juntos podemos lograr grandes cosas para su reino al igual que las suricatas trabajan juntas para la supervivencia de su clan. En conclusión, las suricatas son criaturas fascinantes que Dios ha creado con características únicas que nos recuerdan la importancia de trabajar en equipo. Podemos aprender de ellos cómo utilizar nuestros talentos y habilidades únicos para servir a Dios y edificar su iglesia. Espero que hayan disfrutado este video y aprendido algo nuevo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta abajo y hazme saber de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por verlo.